Música Iglesia celebrará el miércoles de ceniza pero con medidas de prevención El próximo miércoles 17 de febrero, la iglesia católica celebra el miércoles de ceniza pero se implementarán medidas preventivas para evitar contagios explicó el padre Mario Talavera, párroco de la iglesia San Francisco en Camoapa Vamos a iniciar este tiempo con una actitud de oración, sin duda alguna todo se va a hacer en el sentido de la prudencia, de la cautela, del cuido obviamente y cuidando normas de bioseguridad para no tener un contacto físico entre los dedos y la frente de la persona del fiel cristiano, se impondrá en la cabeza propiamente, sobre el pelo un poquito de ceniza y listo y la fórmula polvo de eres y en polvo te convertirá se dirá una única vez Adrián Escorcia pertenece a la orden franciscana seglar y es una de las personas que vive con devoción el tiempo de cuaresma que inicia con el miércoles de ceniza Escorcia está consciente de la nueva realidad impuesta por la pandemia Pues si la verdad es que la liturgia nunca se ha detenido porque a pesar de que la iglesia ha tenido pues una manera muy prudente de tratar a sus fieles de hecho sabemos que todavía no puede haber aglomeraciones porque tenemos que evitar esos focos que pudieran causar que muchas personas nos enfermemos La liturgia sigue como te digo y lo único que varía ha sido esas expresiones populares de fe como el viacrucis, aquel viacrucis que se hacía en la capilla de la sangre de Cristo que tiene tanta tradición El padre Mario Talavera ha dicho que se han definido momentos para la imposición de la ceniza a lo largo del día Tendremos cinco momentos de imposición de ceniza Tres serán con eucaristía y dos sin eucaristía Las tres eucaristías que tendremos en el día serán seis y media de la mañana ocho de la mañana y cinco y media de la tarde Los otros momentos que tendremos de imposición de ceniza serán luego de la misa de ocho de la mañana, es decir, de la nueve en adelante se estará imponiendo ceniza en el templo fijo de manera permanente hasta las tres de la tarde Entonces, es decir, no hay manera como nos aglomeremos En Camuapa, el Comité Ciudadano ha insistido en la necesidad de mantener las medidas preventivas para evitar padecimientos respiratorios o cualquier otro problema viral Este es un reporte de Radio Camuapa Música CC por Antarctica Films Argentina